Ya la la, sé que algún día nuestras manos podrán reencontrarse Buscando en ti la fuerza del alma, el corazón por fin abriré El deseo que esconde en tus ojos, se revela tras verlos llorosos Bajo un cielo brillante en verano, una luciérnaga apareció Y así sin más, se marchó contigo, dejando todo atrás al partir Fue tan grande el pesar, que te quise olvidar, pero después de un tiempo de sufrir, te vuelvo a recordar Ya la la, sé que algún día nuestras manos podrán reencontrarse Buscando en ti la fuerza del alma, el corazón por fin abriré Ya la la, querido amigo, aún mantengo presente tu rostro Mi corazón espera ansioso, a tu regreso no lo ves Por favor, aquí estoy, esperándote En mi pecho tengo el desconsuelo de haber perdido todos tus recuerdos Desde el momento en que te marchaste, mi mundo rosas y oscureció Y cuando ya, me había reciclado, apareces justo en frente de mí Detrás de él alcanzar, pero no lo logré Es como si el destino jamás lo dejara juntos estar Ya la la, sigo cantando con el alma, esperando un milagro en mi interior Arde el deseo de verte al menos otra vez Ya la la, querido amigo, quizá un día puedas entenderlo Y esto ya no será un secreto, te necesito aquí, no lo ves Por favor, aquí estoy, esperándote Ya la la, sé que algún día esa luciérnaga de verano anunciará Por fin tu regreso, y al fin mi sueño recobraré Ya la la, querido amigo, ahora el sueño será compartido Y seguirá brillando en el cielo, como la estrella que siempre fue Ya la la, sé que algún día nuestras manos podrán reencontrarse Buscando en ti, la fuerza del alma, el corazón por fin abriré Ya la la, querido amigo, aún mantengo presente tu rostro Mi corazón, esperancioso, a tu regreso no lo ves Por favor, aquí estoy, esperándote Por favor, aquí estoy, esperancioso, a tu regreso no lo ves